Parece que en esta ocasión, Justin Bieber y Selena Gomez van en serio y planean llegar hasta el altar. Una fuente le reveló al Hollywood Live que el canadiense pidió Selena Gomez que se mudara a su casa de Los Ángeles para iniciar su vida como una feliz pareja. Aunque, Gomez está encantada con la idea de vivir bajo el mismo techo que Bieber, ella no va a dishacerse de su casa, en caso de que algo salga mal o necesite más espacio. El día de ayer, el cantante publicó un vídeo en donde aparece cocinando un poco de pollo con ensalada, en la grabación también aparece una mujer de cabello castaño que está como encargada de los vegetales. Será Selena en sus primeros días como huésped de Justin.